La pregunta de Roger Bravo es muy significativa, es importante esta duda. ¿Puede la pareja o concubina de un propietario ser presidente de la Junta de Condominios? En una oportunidad tuvimos aquí el lujo de tener de invitado al doctor Pedro Pablo Calvani, que es especialista en personas, en derechos civil personas, y comentaba acerca de esta situación. Porque hablábamos no solamente de la comunidad conyugal, la comunidad que forma dos esposos que están unidos bajo el vínculo del matrimonio civil, sino también hablábamos de las comunidades asesorales y de las sociedades mercantiles, que en todos esos casos podían ser... o titulares, son dueños de apartamentos en propiedad horizontal. Y en virtud de esa relación, pues proponerse, en todo caso, postularse a ser miembro de la Junta de Condominios. Y también estamos hablando de las uniones estables de hecho. Que la ley le da, en la Constitución Nacional, le da un rango privilegiado, equiparándola a los matrimonios, pero cumpliendo algunos requisitos. Y nos decía en esa oportunidad el doctor Pedro Pablo Calvani, que a su juicio, si una pareja adquiere o una persona adquiere una propiedad, un inmueble en propiedad horizontal, y tiene una prueba fehaciente de que tiene constituida una sociedad conyugal, muy bien esa otra persona que no aparece como titular del derecho de propiedad, pudiera exigir o pudiera postularse como miembro de la Junta de Condominios. ¿Por qué nos decía el doctor Pedro Pablo eso? Porque si yo me presento y digo, bueno, yo, así como una persona dice, yo, el documento de propiedad está en nombre de mi esposo, no aparezco yo en ese documento, pero toda compra que se haga en beneficio del caudal conyugal es de los dos, es de 50 y 50. Lo que yo tendría que demostrar es justamente que yo estoy casada con ese señor y ese bien se compró dentro de esa comunidad de gananciales. Lo mismo pudiera ocurrir en el caso de las uniones estables de hecho. Yo puedo tener un justificativo, una constancia de tener una unión estable de hecho con esta persona y que en el momento que compró el inmueble ya existía la unión estable y hay una prueba, una prueba fidedigna de que eso es así y pudiera hacer valer su condición de propiedad. ¿Qué pudiera ocurrir en el interín? Bueno, que las parejas se separan, las parejas, las uniones terminan, pueden ellos, entre ellos mismos exigirse derechos, pero ya presentando una prueba fehaciente como esta que les estoy diciendo, unido al documento de propiedad y además de eso que exista sentido de pertenencia, si esa persona ha actuado en beneficio de la comunidad, lo ha hecho bien, demuestra tener vocación de servicio o tiene capacidades y habilidades o competencias de administración, de reparación de recursos humanos, de contabilidad, de manejo de conflictos, pues la propia comunidad tendría que evaluar de que esa persona, la concubina de ese propietario pudiera tener el derecho. A lo mejor hay algunas personas que van a decir, no, eso no puede ser porque tiene que ser esposa, tiene que ser casada, pero vamos a evaluar esta protección especial que le da la Constitución, nada más y nada menos que la Constitución Nacional a las uniones estables, de hecho, y las consecuencias jurídicas que se derivan de tales uniones estables. Entonces, no todo es sí, no todo es no, en este caso particular del amigo Roger Bravo, le recomiendo que pueda conversar con esta pareja, revisar si existe esta comprobación de que tienen una unión estable de hecho y que ha sido probada con justificativo presentado ante el registro civil o cualquier otra instancia, a lo mejor tienen una sentencia, una mero declarativa, no sabemos por qué día se ha hecho y, perdón, una mera declarativa, no, una perpetua memoria, un justificativo que señale que existe esta relación y que se ha hecho ante la instancia legal para que sea posible que esta persona represente ese inmueble en propiedad y además que pueda comprometerlo al momento de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar. Esta es la respuesta que le damos a nuestro amigo Rogel Bravo desde el Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio. Ahora vamos a ir al caso número 3. El caso número 3 nos lo envía Carolina Soler desde Barquisimeto y tiene que ver con la vivienda de la conserjería. La amiga Carolina nos pregunta que si puede un ex trabajador residencial quedarse indefinidamente con el inmueble de conserjería después de terminar la relación laboral. Ella nos explica que la conserjería del edificio fue despedida por la administración anterior que permanece en la vivienda de la conserjería y que aunque se han realizado trámites ante el tsunami y creo que hasta en tribunales ellos quieren saber si es viable seguir con ese trámite si vale la pena o existe un argumento legal, existe alguna figura legal en virtud de la cual la conserje pueda quedarse viviendo en la conserjería o ser titular, tener algún tipo de titularidad o de derecho sobre esa misma vivienda. Y yo quiero decirte Carolina que al respecto de esta situación la ley, el decreto con rango y fuerza de ley para dignificación de trabajadores residenciales sancionado justamente hace 10 años dejó muy clara la situación de la tenencia de la vivienda y la situación que, o lo que señala este artículo es que la vivienda se entrega solo y con motivo de la relación laboral. Y que una vez termine la relación de trabajo hay una obligación de entregar la vivienda en las mismas condiciones en que fue recibida a la comunidad de tu propietario. Y bajo ninguna circunstancia puede existir la idea de que pueda quedarse o ser titular de algún tipo de derecho sobre la vivienda con motivo de esta relación o entregársela el pago o quedarse indefinidamente viviendo. Lo que sí hay que tener es saber cuál es la acción competente, cuál es la acción correspondiente para una vez que ha terminado la relación laboral y una vez que se ha dado cumplimiento al pago de las obligaciones dinerarias que existan con la trabajadora residencial y hablamos de las prestaciones sociales que ha sido totalmente cancelado viene un lapso de 90 días para que ella pueda entregar la vivienda. Vencido dicho lapso y ella no da cumplimiento con esa obligación pues la vía no es el tsunami la vía sería los tribunales laborales donde tiene que ir la comunidad de copropietarios por supuesto autorizada en una asamblea de propietarios para ir a juicio y pedir el cumplimiento de la obligación de entregar la vivienda. Esa es la acción. Si hay un contrato de trabajo sería el cumplimiento del contrato de trabajo o si existe un contrato escrito si no existe el contrato escrito si no ha sido verbal entonces la obligación que tiene la obligación que tiene el trabajador o la trabajadora residencial es hacer la entrega de la vivienda por voluntad de la ley el cumplimiento de la ley. Entonces ese es el mecanismo pero no existe ninguna situación no existe ningún planteamiento jurídico ni en la ley ni fuera de la ley que permita a un trabajador residencial adjudicarsele una vivienda. Y hay una situación además de lo que establece la ley especial para los trabajadores residenciales existe otra situación y es que el artículo 31 de la ley de propiedad horizontal señala expresamente que no puede hacerse ningún tipo de negociación sobre los bienes comunes ni enajenación ni venta ningún tipo de bien jurídico porque cualquier negociación está al respecto sería absolutamente nula y estaría viciada de nula absoluta. Entonces bajo esos dos argumentos tienen ustedes como solicitar esta acción judicial ante los tribunales laborales porque recordemos que la vivienda fue entregada como consecuencia del inicio de una contratación laboral. Esta es la recomendación que le damos a Carolina Soler desde Barquisimeto dentro del servicio público de atención gratuita de mi.millo.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.